Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Es un tema que me han pedido también muchísimo en las cajas de comentarios. ¿Qué significa soñar con carros? Voy a darte todos los significados de lo que este tipo de sueños significa. Antes de iniciar recuerda suscribirte a mi canal gratis haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Incluso lo puedes hacer ahora mismo mientras ves el video. Los sueños con carros en general, pero voy a explicarse diferentes tipos de sueños con carros también. Pero en general tienen dos bases. Una de las bases tiene que ver con nuestra autonomía o nuestra autoeficacia. Es decir, la capacidad que sentimos que tenemos de hacer las cosas. Qué tan fuertes somos para hacer las cosas o qué tan frágiles somos para hacer las cosas. Nos sentimos convencidos o convencidas de que podemos lograr las cosas. Y la otra base tiene que ver con que realmente las cosas que estamos haciendo se van a dar o no. Por ejemplo, tienes un proyecto, un objetivo, algo que quieres hacer y estás trabajando en ello. Entonces el sueño con los carros también nos puede decir cómo va ese trabajo. Y hay una tercera base que digamos es un poco adicional y tiene que ver con los sueños premonitorios. Donde sí efectivamente a veces soñar con un carro significa que nos van a regalar un carro. Pero tiene que tener ciertos detalles para identificar cuál de esas bases es. Muy bien. Vamos a empezar con los tipos de sueños ya sabiendo cuáles son las bases. Tú sueñas que vas en un carro y estás feliz, vas por ejemplo por una carretera, por la ciudad. No importa en dónde vayas, en qué sitio vayas. Lo que importa es que vas manejando tranquilamente y estás muy contento, muy contenta en ese carro. Vas muy bien, vas a buena velocidad. Todo funciona muy bien. Aplicándole las dos bases principales, este sueño significa que estás muy seguro, muy segura de ti misma. Vas muy bien en tu crecimiento psicológico, mental, emocional. Sabe manejar las cosas muy bien en la vida y de hecho estás pasando por el mejor momento. O viene un muy buen momento en el que te vas a sentir feliz. De que ya has logrado tus metas y vas muy bien en todo lo que estás haciendo en tu vida. Aplicado a la otra base también significa eso, que ese proyecto que estás realizando, en el que le estás poniendo mucho empeño, va muy bien. Y se van a dar resultados espectaculares con ese proyecto. Veamos ahora qué pasa cuando vas en el carro y hay dificultades. Vas manejando el carro y se ocurren situaciones como por ejemplo que el carro va muy despacio, que nos trae para cada rato una señal de tráfico y no podemos avanzar. Estás un poco tenso o tensa en el sueño porque manejas pero como que no puedes llegar a la meta. Siempre está pasando alguna situación. Este tipo de sueño nos dice que estás de pronto demorando tus proyectos porque justamente asociado a la autoestima y a la autonomía hay algo en ti que no te permite creer que puedes lograr ese proyecto. Por ejemplo, debes confiar un poquito más en ti porque pronto la autoestima está bajita. De pronto eres una persona que tiende a preguntarle mucho a la gente y no confías en tu propio criterio. Te sientes no merecedor o no merecedora de lograr tus proyectos. Entonces por eso el carro está con ese problema de avanzar, ¿verdad? Se queda así con un quetico o con esos conflictos. Si tú sueñas que el carro tiene un accidente, tú vas manejando el carro y tienes un accidente, eso significa dos cosas. Una, que estás no teniendo en cuenta todos los elementos necesarios para lograr tu proyecto. Vas demasiado acelerado o acelerada. Estás como no pensando las cosas claramente. Quieres llegar allá pero no haciendo los pasos correctos, ¿verdad? O también esto relacionado con la auto eficacia, la autoestima. No le estás poniendo mucha atención a tu propia seguridad. Estás como corriendo pensando en proyectos y eso, pero no te disfrutas el momento. No estás haciendo las cosas pensando en una satisfacción, en que confías en ti mismo o en tú misma y que las cosas están como fluyendo, te estás divirtiendo en el proceso. Entonces justamente recuerda lo que te he dicho en otras oportunidades. Los sueños nos informan lo que hay que hacer. Entonces nos estás sugiriendo, tómalo con calma, relájate, disfruta, no te acelere, no trates de competir con nadie en las cosas con calma y verás que saldrán muy bien. Es como ponerle un acelere a la situación. El sueño del accidente también se relaciona con el sueño de la velocidad. Más o menos significa lo mismo. Cuando vas a toda velocidad, pero si esa velocidad va a un término difícil, es decir, por ir tan rápido, te accidentaste, tienes que tener en cuenta el mismo significado del sueño con el accidente. Pero si vas a toda velocidad, vas feliz a toda velocidad, por ejemplo vas en un auto de carreras o en un carro normal, pero vas a mucha velocidad y te sientes en el cielo. Eso significa que también vas muy rápido y te está recomendando el sueño tomarlo con calma. Muy rápido con un proyecto y que tienes que tener en cuenta otras personas para que te ayuden o que de pronto sientes que estás tan seguro de ti mismo, tan segura de ti mismo, que no estás valorando la opinión de otras personas. A veces es muy importante contar con otras personas también, pedir ayuda para terminar tus proyectos. O a veces este es un sueño que lo tienen muchos jefes de departamentos, de empresas, gerentes, porque es un sueño que les dice, hey, oye, delega un poco más las responsabilidades y no permitas que tu cargo se te suba a la cabeza o que la fama se te suba a la cabeza. Todas y todos somos iguales. ¿Qué pasa cuando estamos en el carro y resulta que no somos nosotros o nosotras las que conducimos el carro o los que conducimos el carro? Vamos en el carro pero estamos atrás y hay alguien más que está conduciendo. Mira que la figura de la persona que conduce es tan importante a tener en cuenta. Es con un miembro de la familia, es con una persona de trabajo. Este es un sueño que te está recomendando que tomes más riendas y te empoderes de ti mismo o de ti misma, que subas la autoestima, que confíes en ti, en tus capacidades, porque estás dejando que sean otras personas las que decían por ti. ¿Y qué pasa? Cuando vamos atrás eso significa que nosotras y nosotros estamos como perdiéndonos esa oportunidad de sentir seguridad y poder sobre nosotros mismos y nosotras mismas hacia el futuro, ya que dependemos demasiado de la otra persona o de las otras personas. Y en este mundo, aunque estamos todas y todos acompañados, recuerda que entramos solos y nos vamos solos también. Entonces es muy importante que siempre estemos pendientes de lograr nuestra propia estabilidad y seguridad personal antes que como depender demasiado de otra persona. Recuerda, si en el sueño las cosas son muy turbulentas cuando la otra persona está conduciendo, es que ya hay un conflicto ahora, ya te sientes en conflicto, esa persona está decidiendo demasiado por ti. Pero si vas muy feliz, las cosas están muy bien, pero el sueño te está invitando a que empieces tú a empoderarnos, a lograr tus propios objetivos, ¿verdad? Ahora, vas en el caromero, vas al lado de la persona que está conduciendo, eres como el copiloto, ¿verdad? Eso es un muy buen sueño, todo lo contrario de estar atrás, independientemente de que sea complicado o fácil el sueño, divertido, te está diciendo que estás haciendo muy buena llave, muy buen grupo, muy buena unión con la otra persona, pero que de todas maneras sigues siendo la otra persona como la base, el pilar, la persona que lo decide todo y tú le estás apoyando, pero igual tienes más empoderamiento de ti mismo, de ti misma, tienes una gran autoeficacia, sientes que puedes hacer las cosas, pero consideras que esta otra persona tiene mejores conocimientos o es más sabia para lograr ese objetivo, entonces por eso permites y delegas esta oportunidad. Si tú sueñas que estás conociendo un caro y vas pasando y hay muchas nubes, todo está como oscuro, hay como incluso thunders, rayos y el ambiente es así como neblado que tú no puedes ver muy bien, es un sueño que te está informando que tengas mucho cuidado porque frente a tus proyectos, a las cosas que quieres lograr, hay alguien por ahí que te envía la energía un tantito difícil, te pone obstáculos o te envía negativas, actitudes negativas o de repente no desea que te vaya bien porque quiere que sea para esa persona los halagos, entonces te recomiendo al sueño, observa muy bien alrededor y guárdate mucho en secreto tus proyectos y solo cuéntaselos a aquellas personas en las que tú siempre has confiado y que tú sabes que te han hecho barra, te han ayudado, han sido tus fans y han estado contigo siempre en todos los momentos, especialmente en los momentos difíciles y te han demostrado que confían en ti y que puedes lograr las cosas, necesitas en ese momento mucho apoyo para salir adelante, no personas que sean así como conflictivas o difíciles. Si sueñas que el carro es muy viejo, ese es un sueño que te está diciendo, mira, ha llegado la hora, como dicen, actualízate, ha llegado la hora de pronto aprender algo nuevo, de tomar un curso especial, de hacer algo para que te actualices con el nuevo mundo, ¿verdad? De pronto tú aprendiste a usar la máquina de escribir antigua, ya es la hora de hacer algo para aprender a actualizarte con los nuevos sistemas digitales. Ese es un pequeño ejemplo para hacerme comprender. Ahora, si sueñas que el carro es muy nuevo, dos cosas pueden ocurrir. Una, estás pronta o pronto a aprender una nueva habilidad que te va a ayudar a desarrollar tus objetivos. Y ahí es donde entra lo que te decía de la tercera base allí, pequeñita, que nos ve al inicio. El carro nuevo también puede significar que te llegue un carro nuevo a tu vida, físicamente, ya prácticamente que es una adivinación, una noticia que te está dando el sueño, va a llegar un carro a tu vida. Y ya los elementos que estén alrededor del sueño te van a permitir identificar si es que va a llegar un carro físico o es que van a llegar esas oportunidades que te decía de actualizar, de nuevas opciones que te llegan para crecer mucho en tu capacidad para lograr tus objetivos. Es como decir un sentido de vida, un proyecto de vida hacia futuro. Si tú sueñas que vas en un carro y el carro pierde una rueda o a veces pierde un ring, es un sueño que te está diciendo que debes poner más bases a tus proyectos o tienes que poner más bases en tu personalidad para lograr esos proyectos. Porque si notas que está desestabilizado el proyecto, como que estás así como muy quieto, muy quieta, que te da temor lograr las cosas, de pronto estás pasando por una situación económica difícil hace mucho tiempo y no sabes qué hacer, entonces eso significa que hay que trabajar en la autoeficacia, sacar a reducir esas cualidades y moverte en otros campos, en otras posibles opciones laborales para que logres tu estabilidad en el ejemplo de la economía. Porque recuerda que además puede ser la parte emocional, que pronto se te sientes sin amor, en una época vacía a nivel de la pareja, entonces hay que tener en cuenta qué ocurre con el carro cuando pierde la rueda, qué más personas están involucradas. Recuerda también estar pendiente en qué lugar en el carro estás. Y si sueñas con un color especial de carro, la color terapia es muy interesante, sabes, porque los colores nos están informando también sobre todo de emociones, emociones relacionadas con los sueños de los carros. Carros claros, blancos, celestes, son carros que nos hablan de los sentimientos cálidos y amorosos que hemos de tener en el proyecto o con nosotros mismos o nosotras mismos para lograr el proyecto. Si son colores oscuros, si es que estamos como muy tensos, muy tensas, creando mucha atención en otras personas. Entonces ponle mucha atención al tipo de sueño que se dio, teniendo en cuenta lo que ya te expliqué anteriormente y el color del carro tenía un significado. Porque es que a veces uno sueña con el carro, por ejemplo, si estás dentro del carro no ves el color, ¿verdad? Pero si ves el color y el color te llama la atención cuando despiertas, el color tiene un significado importante en este caso para ti. Recuerda que en la caja de comentarios me puedes hacer preguntas de otros sueños que hayas tenido. Con mucho gusto estoy aquí para responderte o de otro tipo de temas que tú quieres que te cuente. Si te ha gustado este video, por favor, regálame una manita arriba y compártela con todo el mundo en tus redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. A mis suscriptores, muchas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.